Hola chicos, bienvenidos al canal, un día más, os habla Riku, seguimos con Dragon Quest, bienvenidos al episodio siguiente, estamos en Argonia, una vez más, vamos a continuar con el siguiente lugar, que es el territorio de caza real, como ya sabéis, tenemos que llevar allí al príncipe Fatuo, para, bueno, vete tú a saber el qué, completar una misión, vamos a ver ahora qué misión es, creo que era una misión bastante sencilla, la verdad, pero bueno, nunca se sabe, la cosa se puede complicar en cualquier momento, vamos a ver, no sin antes, qué os parece si vamos al castillo de mini, para, a ver, entregar las mini medallas que tenemos, tenemos cuantas, a ver, tenemos 5, vale, así cogemos el siguiente premio, chicos, vale, que era un bastón, si no me equivoco, bastón de ira divina, si no voy mal, vale, como se puede llegar fácil y rápido y sencillo, sin necesidad ahora sí de barcos ni hostias, pues vamos aquí, cogemos el premio y nos piramos, y a ver, teníamos en el pote una mezcla previa, ¿verdad?, que no llegamos a, a sacar, vamos a mirarlo, a ver, debe estar a punto ya de, de salir, sí, vale, mezclamos ahí, sí, el anillo de oración, armadura compacta, y gema de protección, vale, pues venga, lo que tarde en pitar, vamos a ver, vamos a entrar, a ver, a ver, a ver, ¿dónde coño era esto?, ah, aquí, hola mini, ¿qué tal?, vengo a que me deas mis premios, vale, gracias, hola, yo soy mini, ya lo sé, si, si te conozco, a ver, toma, para ti, 47 en total, perfecto, a ver, venga, ese premio, vale, por las 45 monedas, muy bien, el siguiente premio, ¿cuál es?, ¿eres capaz de soltármelo?, que va a ser que no, ¿verdad?, no, 52, nos quedan otras 5 más, joder, para que no esté un, un lingote de oro, hostia, ese objeto es útil, ¿eh?, el lingote, chicos, tanto para mezclas, como para vender, pero vender, evidentemente, no, no compensa, ¿no?, ya lo conseguiremos, seguramente, como ya sabéis, las mini medias, además, se consiguen de una forma sumamente rápida, en todos los lugares, así que, esas 5 monedas se conseguirán muy rápido, ¿no?, bueno, pues ahora sí, vamos a volver, argonia, y este aquí, con el tigre, el tigretón, pues, al territorio este, vamos a ver, ¿dónde estás?, Cascabel, Cascabel, ¿dónde estás?, a ver, ya estamos con que no encuentro las cosas, tío, aquí está, este, vale, muy bien, a ver, a menos que nos vamos, vale, os preguntaréis, ¿dónde está este sitio?, este, este territorio?, pues, muy simple, seguimos el sendero, por aquí, por aquí, por aquí, bueno, sendero, es que no hay ni sendero, ¿no?, a ver, o es este, si, este es, vale, vale, tenemos que ir por aquí, vale, bueno, espera, como siempre, una protección sagrada, para no, no tener combates, muchos combates, en lo que llegamos, mira, ya ha pitado, mira, que bien, vamos a ver, así me gusta, rapidito, a ver, ya tenemos, que no me acuerdo que se acabamos con esto, armadura mágica, vale, muy bien, a ver, listo, ¿qué era?, ¿o qué nos ofrecía esto?, vamos a ver, armadura encantada, que reduce en 15 puntos el daño causado por los conjuros enemigos, por hechizos, no está mal, defensa 55, equipable para, Riku y Áñelo, vale, pero no, no vamos a equiparlo, ¿por qué?, porque, como siempre, vamos a mezclarlo con otro objeto, chicos, para que salga una armadura mucho mejor, aunque para esto, vamos a ver un momento, ¿por qué?, no sé si lo tenemos, ahora mismo este objeto, en el inventario, que es, bueno, un objeto, es un arma, es un boomerang, boomerang afilado, no sé si está en el inventario, si lo tenemos bien, si no, pues habrá que comprarlo, chicos, en un momento, ¿vale?, porque lo que se saca con esto es otra armadura bastante más potente, que no está más defensa, armadura con púas, se llama, si no me equivoco, ¿vale?, pero, boomerang, pues, debe ser que no está con nosotros, hay que comprarlo, nada, nada, lo compramos, venga, en un momento, vamos a ver, eh, hostia puta, ¿dónde coño se compra esto, tío?, a ver, este boomerang, creo que era en Neos, me parece, que, venga, a ver, nuestro querido Riku, o Yangus, nos va a agradecer bastante esta, esta defensa, eh, creo que era, esta armadura con púas era quipable para los dos, para Riku y Yangus, ¿no?, así que, vamos a ver, hostia, pero es de noche, tío, joder, a descansar, pues, venga, a descansar, vamos a ver, hola, buen hombre, venga, dame, dame camas, por favor, vale, a ver, aquí no habrá nada por un casual, ¿verdad?, no, esto ya está abstenido, esto, ah, no, mira, simiente de magia, tío, pero es aquí vinimos, ¿verdad?, ah, no, vale, vale, sí, llegamos aquí, pero no, no cogimos nada, es verdad que lo comenté, hostia puta, no me acordaba, chicos, todos los objetos que hay aquí están, están sin coger, porque no nos tocaba hacer esta, esta parte, básicamente, no quería tampoco yo coger todo esto, y espérate que me vais a comprar el, el boomerang, joder, empieza bien esto, eh, madre mía, tío, vamos a ver, vas a sacarme un boomerang, un afilador, lo tienes, ¿verdad?, si estés, vale, cuesta poquito, pues venga, pa' mí, ¿quién llevará la bolsa?, pues, el boomerang, perdón, la bolsa, y de la bolsa al pote, venga, a ver, un momento, ¿qué características tiene este boomerang?, ataque 27, muy simple, ¿verdad?, muy, muy cutre, de hecho, baja un porrón en el ataque, nada, vale, pues venga, lo mezclamos aquí, y a esperar, seguramente esta mezcla también la sacaremos, porque, en el sitio de ahora, pues, tenemos que andar bastante, así que, esto servirá para sacar este, esta defensa, ¿no?, esto, con esto, vale, venga, mezclamos ahí, y a esperar, que pite la holla, vale, ahora sí, chicos, a seguir, volvamos a Argoria, venga, a ver, Tigretón, vuelve conmigo otra vez, eso es, pues venga, ahora sí, sigamos, por donde hemos comentado, es por aquí, ¿verdad?, por este, este camino, sí, perfecto, vale, un detalle, chicos, esto sí, bueno, quiero agradecerlo, a un seguidor, que me comentó, que, bueno, en el pote de alquimia, podemos hacer ahora, un estupendo escudo blanco, mezclando tres ingredientes, esto también lo haremos, vale, desde aquí, pues doy las gracias, a este seguidor, que comentó, que no me acuerdo quién es ahora, el nombre, pero, en fin, si estás viendo en este momento, el capítulo, pues, gracias, por este dato, vamos a ver, ostias, como pegan estos, vamos equipo, venga, oh, onicuración, ostias, eso cura vida, al tope, esa magia, por cierto, también puede usar la Riku, al alcanzar, no sé cuántos puntos de valor, creo que era, la destreza de valor, la aprendía, y habrá que aprenderla, por cierto, porque esa habilidad es, bastante útil, imprescindible, llevarla, pero bueno, vale, por aquí, no, por aquí, no, por aquí, ahí está, vale, a ver, cartelito, que nos cuentas, a ver, delante está el territorio cazareal, perfecto, delante, ¿dónde tío? A ver que lo vea yo, a ver, ¿lo tenemos dónde? Vamos a ver, por aquí, este es, ¿no? será este, ¿no? Sí, a ver, Muy bien, vale, aquí es, es una choza esto, ¿no tío? ¿Qué mierda? No, a ver, ah no, vale, es que hay que pasar por el arco ese que hay, por los arcos que hay de, de madera, vale, 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 venga, a ver, aquí es, sí, aparca, al tigre, Riku, ahí, venga, aparcao, vale, que nos cuentan, vamos a ver, así es, inculto campesino, me encanta, como, vaya rifirrafe que tienen entre los dos, ¿no? joder, ¿y quién nos acompaña? Pues, servidor, estoy aquí, ¿eh? eh, que no es invisible, tío, Riku, di algo, tío, vale, tal, 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 sí, vale, le cuenta aquí lo que ya sabemos, ¿no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo olemos, tío? Olemos a humano, ¿no? No olemos a... a nada raro, tío, por ahora, ¿no? Olemos a bosque, lo normal, tío. A ver, el campesino. Vale. Eh... ¿Os acordáis, no? Tenemos que ahora que rociarnos un poco con el... objeto este que nos dio... Es este, ¿verdad? Sí, humor de lagarto este, vale. Ahí está, perfecto. Vale. Pero sin antes, a ver, vamos a entrar aquí, a ver qué... qué podemos sacar. Esto es una posada, ¿no? Por la música una posada, perfecto. Mira, podemos aquí recuperar fuerzas. Muy bien. Y coger cosas, como siempre, ¿no? A ver, al marico, al marico. ¿Tenéis algo? Ninguno de los dos tiene nada. Joder, ¿y este? Tampoco, tío. Oiga, vuestro fondo de armario deja mucho que desear, ¿eh? No tenéis nada, tío. Joder. Aquí sí, vale. Me lo indicas. Y ya está, poco más. Bueno. Un poco flojo este sitio en cosas, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Sí, vale, no me cuentes tu vida. Quiero... Hostal. ¿Vale? Quiero descansar. Me espera un... un día duro. Una misión dura. Vamos a ver. No, espera, espera, espera. Espérate. Me arrepiento. A ver, ¿qué cojones me estás diciendo? Quiero... descansar. Sí, mira. Ah, no pide ningún dinero, tío. Hostia. Qué hospitalaria, ¿no? Esta mujer. Gracias. Oh, mira. Las demás posadas deberían aprender de esto, ¿eh? Porque... Si os ponéis a pensar, 200 monedas de oro o lo que cuesten cada posada no es nada, pero si venimos... una vez, dos veces, tres veces, en fin. Es un cúmulo ya de dinero que joder. Las igles... Las posadas, perdón, se forran, ¿eh? Madre mía, tío. A nuestra cuesta. Así que... Mirad, pues... No sé si es que ahora esta tipa no está opción a descansar gratis porque estamos en esta parte, pero... Luego vamos a investigarlo, ¿no? A ver si se puede descansar gratis otra vez. Vale, mira, estamos dentro. Perfecto, perfecto. Tenemos ahí un bicho. Y... A ver, para empezar, este sitio no tiene mapa, chicos. Eso indica que vamos a pasarles un poco mal. Sin mapa, ¿verdad? Pero no os preocupéis porque la zona es bastante sencilla. No hay mucho que ver, la verdad. Así que vamos a ver qué nos cuenta este. A ver, me acerco a ti, ¿vale? Uy, no, no. No. Pues tío, te ha visto la cara y se ha asustado, no me extraña. Vale, el canciller dijo algo sobre aproximarse a ellos por detrás para no espantarlos. Con lo cual, misión de sigilo. Por detrás, sin andar, o sea, sin correr, moviendo el joystick muy suavemente hacia él estando de espaldas porque si corremos lo espantamos, ¿vale? Así que, espérate, a ver, estamos al tope de vida, sí. Venga. Vale, nos ha pillado. Anda, coño, también sale este, tío. El Fatu en el combate, ¿no? Pero no sé si... Ah, no. Vale, es un aliado cutre porque no hace nada. Vale. Venga, equipo A. A la carga. A lo que dura, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Bueno, tiene algo de vida. Pero no es difícil, como veis, con el equipo este, ¿verdad? Incluso con el equipo normal, Riku y demás, pues, se vencería muy fácil, la verdad. Vale. Cofrecico, ¿qué nos deja? Corazón, argón. ¿Y ahora qué? Es verdad, tío, parece una gominola. Parece una gominola, tío, ¿verdad? Vale, tío, pero eso sí va a suplemento, o sea, si no te gusta este corazón, porque es muy pequeño, pues te jodes, tío. A ver, no pensarás que me tire aquí todo el día, cazando lagartos, ¿no? Hasta que encuentre un corazón más grande, tío, pues, pues no, ¿eh? Contrátame, hazme un contrato, y, bueno, pues, así ya veremos. En fin, vamos a ver. Situémonos, la entrada es esta. Vale, o la salida, ¿no? Según se mire. Vamos a ir por aquí. Por la derecha. Vamos a ver. Aquí hay combates, no me esperaba combates, la verdad. Pero venga. A pisotear, cabezas. Vamos a ir. Vámonos que nos vamos. Vale. Au, nivel 26, Yankus. Aquí los enemigos están bastante experiencia, como veis, ¿eh? Una buena forma para ganar nivel, ¿no? Experiencia, acumular. Vida en 14, PM en 2, fuerza más 5, agilidad más 3, sabiduría más 3, resistencia más 2. Destreza 5 puntos, van destinados a guadañas, o garrotes. Garrotes, venga, o hachas, joder, es que no sé qué cojones subir, tío. No, garrotes, vamos a ver. Venga, que empiece a subir puntos en garrotes, vale. Un cofre, ala de quimera, vale. Por aquí, a ver qué hay, qué tenemos. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Algún cofre o algo? Anda, mira, sí. Cofrecico, vamos a ver, ¿qué tiene esto? Escama de dragón. Hostias, pues, con esta escama, igual no os acordáis, ¿no? Pero, yo os comenté, chicos, que, al tener dos escamas de estas, y tenemos dos precisamente, me parece, y combinarlas con un látigo de ofidio, a ver, salía un látigo dragobiano para Jessica, ¿no? No sé si os acordáis, igual sí, igual no, no sé, pero, ¿dónde está? A ver, vale, este es el látigo, perfecto. Las escamas, vamos a ver, que me pierdo, organizar objetos de la bolsa, alfabéticamente, vamos a ver, aquí está, vale, mira, tenemos dos, perfecto, es un accesorio, pero vamos a emplearlo, como os he dicho, para fabricar un látigo, chicos, el siguiente para Jessica, en cuanto se haga esta mezcla, que tenemos ahí hecha, vamos, a punto de hacerse en el pote, pues, lo siguiente que sacaremos es esto, este látigo, perfecto, vale, así me gusta, muy bien, vale, ahora por aquí, pues, vamos a ir todo recto, desde aquí, según el cofre, ahora a la derecha, en cuanto cogemos el cofre, a la derecha, a ver, si nos dejan, vale, por aquí, a ver, ahí está la salida, hemos dicho, sí, por aquí, vale, hasta el final, para encontrar el siguiente lagarto, son tres, si no me equivoco, este es el segundo, que vamos a vencer, y el tercero, pues, ya le buscaremos, a esto sí, venga, a palizarlos, vale, vale, un cofre, planta antidótica, bueno, no está mal, a ver, lagartijo, voy por ti, en tu búsqueda, estás, se está echando la siesta, tío, hostia, a ver, mira, está moqueando y todo, tío, atención, ahí hay uno, sí, lo vemos, no somos ciegos, tío, un lagartargón, y está profundamente dormido, atraerlo, ¿cómo, tío? ¿y cómo lo atraigo? ¿con una pokeball, o cómo? ¿una pokebola? pues, va a ser que con esto, ¿no? con estos, malocotones, o lo que sea esto, estos frutos, a ver, que te lo muestre, tío, ¿acaso no lo ves, lo que llevo ahí encima, o qué? madre mía, si pesa más que yo, esto, vale, un salamango, el concillor dijo que a los lagartos argones, les gusta, con locura, les gusta en esto, ¿no? hostia, vale, pues, ya sabemos lo que hay que hacer, lanzárselos, para que se despierte, supongo, hostia, esto pesa, Aupa Riku, aupa ahí, vamos ahí, aguanta ahí, vamos, aguanta, yo creo que Fatuo me podrías echar un cable, ¿no, majo? está aquí Riku haciéndolo todo, tío, un combate, ahora no, tío, ahora no, que llevo un salamango encima, tío, que llevo un salamango encima, tío, ahora no, por favor, que pesaos, joder, vamos, vamos, ahora, venga, no, pero, mierda, tío, no quería lanzarlo, joder, Fatuo, te toca, vamos, venga, vete para allá, vamos, busca, mira, ahí enfrente, busca, nada, ni puto caso, tío, joder, vamos a ver, o, venga, otro más, no, a ver, Riku, cógelo, tío, ahí, no lo sueltes, toma, tío, incienso para ti, a ver, hay que lanzarlo, ahora hay que lanzarlo, a ver, ah, sí, hostia, cómo corre, tío, joder, cómo se ha levantado, tío, sí que le gustan, sí, hostia puta, vale, a ver, lagarto, cabrón, vas a morir, esta vez, con los cuatro, venga, vamos a matarlo, vamos a darle con Riku, a atacar con Yangus, esto, Jessica, bajamos defensa, otra vez, junto con Yangus, y Angelo, pues atacar, anda, que sabe atacar, tío, un poco cutre, porque no se quiera acierta, pero, en fin, es un comienzo, hey, como huye, tío, que cobarde, como escapa, tío, el capullo, a ver, debe de estar muerto ya, venga, muérete, tío, tío, ahora, vale, lagarto, argón, muerto, experiencia igual que antes, en algún nivel, no, otro cofre con, otro corazón, vale, vaya, joder, si quieres exquisito, tío, vale, joder, si quieres exquisito, tío, es por retornar con el mayor argenheart, así, vamos a seguir, hasta que encontremos un, vale, pero yo aquí no me tiro todo el día, vale, me explico también yo, con claridad, si quieres un corazón más grande, pues te buscas la vida, tío, eso, o me pagas, al terminar, la búsqueda, vale, me explico, con claridad, yo creo que sí, verdad, chicos, así no se entiende este, vamos a ver, vamos a ir por aquí esta vez, porque aquí se encuentra el siguiente, si no me equivoco, todo recto, no sé si antes por aquí debe haber algún otro cofre, en este desvío a la izquierda, ¿no? A ver, no sé qué le pasa al micrófono, chicos, si lo escucháis, ahora, un ruido raro, vale, ahora ahí, muerto, vale, a ver, podemos ir, o bien de frente, o bien por aquí, vamos a ir por aquí, a ver, por aquí arriba, pero por aquí no parece que haya nada, nada, nada de nada, joder, a ver, y digo yo, me pregunto yo, y si llamamos al, al tigre, chicos, en esta parte, porque, no se me ha ocurrido, la verdad, pero igual, igual aquí puede entrar, ¿no? el tigre, con nosotros, ¿dónde está? que me pierdo ya con tantos objetos, tío, ¿dónde está el cascabel? hola, cascabel, sí, a ver, aquí está, vale, joder, me pierdo a veces, con los objetos, oh, ¿qué pasa? animalito, ¿no vienes, tío? no responde a la llamada, joder, vaya, pues eso es que no se puede, bueno, no pasa nada, sigamos por aquí, a ver, ya me he perdido, ¿eh? hostias, hemos venido por ahí, vale, vamos a ir por aquí, a ver, vamos a ir mirando, la zona, por lo que pueda ver, muy despacio, muy despacito, vamos a ver, porque aquí no hay nada, tío, no hay nada, 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 Vale, pues yo por aquí no veo nada. Una mierda, ¿no? No se ve nada, tío. A ver, habrá que subir por aquí. Y cruzar el puente que ve ahí. Yo creo que sí. Va a haber que hacer esto. Mira, hay una cueva, ¿no? Pequeñita. A ver, sí. Secuencia. A ver, que nos cuenta. ¡Ah, mira! Se está abajo, tío. ¡Ey! Para, tío. No, no te metas dentro, capullo. Ahí no entro yo. Ala, toma. Su madriguera. Entrarme a ese lagarto de inmediato, Riku. Es una orden. Vale, sí. Pues si me prestas una... Una pokebola de estas, pues... Y se la lanzo, pues... Ah, mira, aquí están. Vale, mira. Ha pitado esto, chicos. El pote. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Armadura con púas. Vale. Mira, perfecto. Defensa... Óptima, ahora mismo, eh. Para... No sé si es equipable para... Riku y Yangu. Solamente. Vamos a comprobarlo. Defensa 68. Joder. Misteriosa armadura que refleja el daño... Hace quien lo ha causado. Vale, sí. Fijaos. Para Yangu le sube bastante. Más. 129 a 153. Joder. A Riku le baja. Porque estamos equipados con él con... La cota de platino. Que da también una armadura bastante útil. Vale, pues para Yangu. Venga. Toma. Para ti. Más defensa, tío. 153. Joder y con Riku. Casi por igual, los dos. Vale. A ver. Más cositas. Como os he dicho antes. Vamos ahora a mezclar... Las dos escamas de dragón. Con el látigo de Ophidio. Una por aquí. Otra por acá. El látigo. ¿Dónde está el látigo? A ver que lo vea yo. Aquí. Vale. Venga. A potajear. Un poco. A ver que sale. Vamos allá. Sí. Venga. Venga. Venga un rato. Vengo, tío. Muy bien. A ver. Por aquí. Igual se esconde algo. Vamos a ver. No. No hay nada. Vale. A ver. No. Vale. Pues me falta un cofre. Estoy pensando yo. Me falta un cofre por abrir, chicos. Vamos a ver si antes de salir lo encontramos. A ver. Ahora. Joder. Como pegan, tío. Estos, ¿no? Ey. Jessica, aguanta. Equipo A. Venga. Os necesito. O. Hostia. Qué capullo, ¿no? Lo ha revivido, tío. Hostias. Pues venga. Ahora. Sigue. Reviviendo. Venga ya, tío. ¿En serio? Joder. Bendito orco, cabrón. Venga. Vale. Uf. Experiencia bastante, ¿eh? Casi 800. Joder. Imagino que si dejamos que siga reviviendo a más orcos, la experiencia pues acumula, ¿no? Eso es también una opción para que nos dé más experiencia. Mira, ya está. Toma, tío. Allá voy. Ha salido. Vale. ¿Se lo come? Sí. A por él. Hay que bajar ahora. Joder, pues. Vamos rápido que si no... Se nos va este. Vamos a ver, por aquí. No, por aquí no. ¿Cómo abajo, tío? Por aquí. Vale. Venga, lo tenemos. Vamos que nos vamos. Lagarto, voy por ti. En tu búsqueda. No, tío. Polillas no, tío. Joder. Voy por ti. ¿Dónde te metes? Y por aquí no es. Me cago en todo. No, tío. No puede ser que por aquí no sea. Joder. ¿Qué se nos va a ir? Dios, lagarto. A ver, por aquí abajo. Vale, vale, vale. Ahí está, ¿no? Sí. Mira, se ha dormido, tío. Está haciendo ahora la digestión. Por comerse el salamango. Venga, pues. Con tu permiso. Me acerco. Me acerco. Vale. A ver. Vamos, equipo A. A machacarle. Vamos. Vamos. Vale. Te ofrecí con otro corazón. A ver. Fatuo. Este te vale, tío. Venga ya, tío. Venga ya, hombre. Pero, tío. Sí, claro. Así podríamos enfrentarnos a todos. Tú sobre todo, ¿eh? Cobarde, que eres un cobarde, tío. Claro. Sobre todo eso, sí, sí. Este tío tiene mucho humor, ¿eh, chicos? Tiene bastante humor este, parece. Sí, eso digo yo. Tiene mucha confianza en sí mismo este. Que tienes hambre. Joder. Sí que pides, tío. Vale, a ver, o sea. La misión se empieza cuando él quiere y se termina cuando él quiere. Muy bien. Mirale, encima me ha sentado, tío. Es que joder. Madre mía, tío. En fin. Vale, pasamos la noche en la cima de la montaña. Muy bien. A ver, pues... Aquí no me pienso ir, chicos, sin buscar el cofre que os he comentado antes, ¿eh? ¿Por qué? Porque contenía una mini medalla. Son importantes, como ya sabéis, ¿no? Si fuera otro objeto, pues... Igual lo dejaría, pero... ¡Ey! A ver, tío. Te vas a matar, ¿eh? Mi yegua no está acostumbrada a que la monten. Vale. Trode. Muy bien, ¿eh? Buen diálogo has tenido ahí. Gordizlón, baja. Vas a romper las patas, tío, media. Joder. Toma, azota. Azota ahí en el culo. ¡Ey! ¡Tírale! ¡Empújate para abajo! Toma. ¡Claro, tío! Es que... Te voy a enseñar modales a azotes. Es masoquista, este. ¡Madre mía, tío! ¡Es mi hueso! ¡Hazarrad esto de una vez! ¡No simplemente te puedo permitir que la harasar más adelante! Maldito Gordizlón, ¿eh? Joder. ¡Qué ordinario es, tío! Hostia, la va a jotar en el culo. Uy, menos mal. A ver. ¡Ey, Jangus! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué corres de lado? Tenemos uno. ¿Un qué? A ver, estaba hurgándome la nariz, ¿y qué? Es enorme. ¿Qué has visto, tío? A ver, cuéntanos, que nos enteremos todos. Hostias. Un lagarto argón, otro más. Otro lagarto, tío. Es el cuarto, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Que lo vea yo. ¡Oh! Pero eso es más gordo, tío, ¿no? Este... Este es la madre de los lagartos, tío. Vaya... Vaya bicho. Joder. Yo que tú, príncipe, iría por ahí, ¿eh? Porque este no te va a gustar. Si querías azotes, pues mira, este te va a azotar. Vamos, a ver, vamos a... A bajar, joder. Me pierdo, tío. Por aquí. Madre mía, qué difícil soy para bajar. Vale. Ahí está. Imagino que es un boss. Un jefe, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta, la verdad. Vamos a ver qué podemos hacer, chicos. Equipar poco, ¿no? Porque ya prácticamente el equipo que está puesto es el más optimizado. Junto con las defensas que hemos ido creando, ¿no? En estos últimos episodios. Sí, está todo bien. Vale. Bueno. A ver. Polillas. No tengo tiempo. Vamos a otras. Joder. Toma. Toma. Ah, vale. Ya entiendo, ¿no? ¿Verdad? Y ahora... Ahora lo entiendo. Le quita un... Una cierta parte de vida, ¿no? Al enemigo que... Golpea a Yangus. Vale, vale, vale. A ver, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder. Se va a complicar la cosa antes de llegar al boss, tío. Venga ya. No me lo creo, tío. No me lo creo. Vamos, morir. Venga. Uf. Vamos a ver. Nos toca... Curar. Madre mía, tío. Putas polillas. Vamos a curar con objetos. A ver. Tenemos objetos de curación, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Esto. La raíz de rosa. Para Jessica. Toma. Al tope. Vale, ahora una simple planta medicinal que está aquí. Vale. Para Rinku. Toma. Y otra para... Angelo, ¿verdad? Que está también un poco... Un poco tocado. Vamos a ver. Vale. Ahora sí, venga. A por él. Madre mía. Vaya bicho, tío. Joder. A ver, bichito. Bueno, tranquilo, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. Despacito, por favor. Vamos a ver. Lagarto argón gigante. Hostia, pues... Esto sí, ya directamente con el equipo A. Imagino que... No sé si lo mataremos porque tiene vida. Imagino, al ser un jefe, pues... Tendrá vida, pero... Por lo menos. Aseguramos el combate. Vamos a empezar. Vamos a ir. Vamos a ir. A por él. Venga, písale la cabeza ahí. No se aguanta, tío. Joder. Se piran, vale. A ver, turno... Para Riku y compañía. Pues, ¿sabes cómo lo hacemos? Con Riku, atacar. Con Jankus, vamos a bajarle las defensas. A ver si podemos. Con Jessica igual. Con Angelo, pues... Vamos a aumentar defensas, ¿no? A ver. Con esto, vale. Ahora. Joder. Vaya bocao. Os mete, ¿no? El bicho, tío. Vale, perfecto. Ahí está. Con dos veces que le bajemos la defensa... Ya no... Sirve más bajarla. Porque le baja... Del todo. Lo que se puede, realmente. Si le baja ahora, le baja un punto. O directamente... Bueno, no... No ocurre nada, vale. Bueno. A ver. Pues ahora toca curar. Hostias. Con Riku... A ver. Atacar. Con Jankus... Esto. Con Jessica podemos... Hacer la doble potencia. A Jankus... Que es el que más ataque tiene. Con Angelo, pues curar. A Jessica. Esto gasta 3 y esto 6. Nada, esto. Venga, gase mi curación. Vale. Vamos, lagarto, tío. Muerte. 225 y no muere, tío. Joder. Puto lagarto, ¿cuánta vida tienes, tío? Venga, me imagino que ya morirá, tío. No me jodas. Vale. Ahora sí. Venga. A reposar. Al otro barrio. Muy bien. Muerto. Experiencia casi 3.000. Joder, no está mal. Riku nivel más. 27. Vida aumenta en 13, Bemen 4. Atributos. Bueno, ahí veis. Aprendemos un conjuro. La maxi curación. ¡Oh! Hostias. ¡Qué grande, Riku! Qué bien, ahora... Bueno, Angelo y Riku pueden curar al tope de... Vida con ese hechizo, ¿no? Vale. Vamos a aumentar esto para lanzas. No, lanzas no, espera. Valor. Ahí está. Jessica, otro nivel. 25. Vamos a ver. Vida en 7. PM en 11. Joder. Vale. Aprendemos un conjuro. El aislamiento. Eso no sé qué es. No sé qué hacía eso. Vamos a mirarlo ahora, ¿no? Vale. Punto de destreza para bastones. Venga. Angelo, otro nivel. Joder. Yangus parece que se salva. No sube nivel. Por ahora. Vale. ¿Alguna habilidad? No. Bastones. Vale, a ver. Un corazón gigante. Mira, este sí. Este, mira. Si no sirve este ya para... Para Fatuo, tío. Vamos. Me pego un tiro, en serio. Mira, ahí tienes. Vale, pero eso... Espérate, eso lo decido yo. Si vuelvo o no, ¿vale? Gracias. Vale, a ver. Bueno, no ha sido una pelea tan difícil después de todo, ¿verdad? Con este nivel va... Bastante bien. Vamos a ver, vamos a aprender con Jessica algo. Que era... Aislamiento, ¿verdad? ¿Dónde está? Aislamiento. A ver. Ah, esto es. Crea una barrera para el grupo que protege contra el fuego el hielo. Vale. No está mal. Perfecto. Muy bien. Vale, pues toca salir, chicos. No sin antes, como os he comentado, pues, buscar el... El dichoso cofre. A ver dónde cojones estaba. Vamos a volver. Hacia atrás. ¿Era por aquí? No, era por aquí. Hay que volver por aquí, vale. Vamos a ver. Es que no sé si es un saco lo que hay que buscar o un cofre. Porque si es un cofre, pues, bueno, está a la vista. Pero si como sea un saco, pues hay que mirar bien por los árboles. Porque me parece ni que sí que era un saco donde estaba el objeto este, la mini medalla, ¿no? Vamos a buscar bien. Y rebuscar, porque si fuera otro objeto, pues sí, lo dejaría ahí, realmente. A ver, ¿escapas o no escapas, tío? Joder. Putas polillas. Ahora. Vale, a ver. Por aquí. Vale, bien. Aquí estaba el segundo lagarto que hemos vencido antes. Vamos a ver. Debería estar. A ver, es que los combates... Voy a cortar, chicos. Porque si no, hasta que lo encuentre. El cofre o lo que sea, ¿no? Que contenga la mini medalla. Vamos a ver. Vale, pues el maldito saco estaba más cerca de lo que pensábamos, chicos. ¿Veis esto, verdad? Ahí está la entrada o la salida. Ahora sería la salida, evidentemente. Pues si vamos hacia atrás, por aquí. Llevamos a un árbol con un saco. Y dicho saco, pues tiene esta mini medalla, ¿vale? Así que vamos a cogerla rápidamente. Y nos piramos a... Argonia, una vez más. A ver qué es lo que ocurre allí. Tras esta misión. Vamos a ver. ¿Saquito? Un poco difícil, ¿eh? Un poco rebuscado, ¿eh? ¿Dónde estás? Pero bueno, ahí está. Venga. Vete ahí la mano. Amanaza. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya podemos irnos, chicos. Vamos a volver. Imagino que valdrá simplemente con usar esto. Conjuro este. Argonia. Vale. O venga. A ver qué nos cuentan. Vamos a ver. Hey, hemos vuelto. Se siente como un tiempo de vida desde que nos dejamos en nuestra viaje épica. Sí. Desde luego que sí. Además, contigo, vamos. El viaje se hace súper... Súper largo, tío. Patuo, cabrón. ¿Qué pasa? ¡Oh! Ha comenzado la feria. Hostia, eso es una buenísima noticia, ¿eh, chicos? Lo comenté, ¿verdad? Que aquí en Argonia había una feria. Pues ahora está disponible para comprar más cosas. Y esto va a venir muy bien para fabricar... Bueno, pues a partir de ahora unas armas y armaduras cojonudas. Ya lo haremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Vamos a ver si podemos... A ver. Esta noche nos quedaremos en la posada. No os preocupéis. Pagaré también lo vuestro. Pobretones. Vale, bueno. Muy bien. Encima nos llama Pobretones, tío. Es increíble, ¿no? Madre mía, tío. En fin, vale. Muy bien. Ok, va a la feria. Vale, a ver. Bueno, pues... Lo siguiente que nos toca es... Bueno, ir al castillo y ver lo que pasa. Anda, mira, ha pitado el pote. Qué bien. Ha pitado, perfecto. Así cerramos el capítulo con este arma. Chicos, que eso ha dicho antes. El látigo dragobiano para Jessica, ¿verdad? Vale. Perfecto. Se pudiera haber sacado mucho antes, la verdad, pero en fin. Nunca es tarde. Muy bien. A ver. Ya meteremos más mezclas. En el siguiente capítulo. Aquí hay mucho que mezclar. Y mucho que comprar aquí. Vale, este es ataque 47. A ver, le sube. Le baja 20 puntos. Pero, bueno, teniendo en cuenta que es un látigo... ...tiene bastante poder. Aunque nos baje 20 puntos. Vamos a equiparlo. Venga. Es muy bueno. Además, como ya sabéis, ataca a todos los enemigos. De un grupo, ¿no? De enemigos. Con lo cual... Compensa bastante. Vale. Muy bien. Pues cerramos el capítulo. A ver. Simplemente por un casual, ¿no? A ver lo que tienen ahora aquí para comprar. Igual tiene lo mismo, pero... Que va a ser que sí. La feria es la que tiene más cosas. Este es un simple mercader. La feria es más... Adelante. No os preocupéis que miraremos todo eso, chicos. Todas las compras que se puede hacer, ¿vale? Así que vamos a guardar sin más aquí. Era aquí, ¿verdad? Por cierto. La iglesia, ¿no? Sí. Muy bien. Pues... Sin más, chicos. Me despido. Gracias a los que me seguís. Espero que el capítulo os haya gustado. Comentarlo, ¿vale? Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias!